Rápidamente, más al norte de la provincia de Buenos Aires, tenemos los títulos del diario La Opinión, en este caso de la ciudad de Pergamino, te reitero, 011 15 30 56 1200 WhatsApp mensajes de textos. 8 y 48 de la mañana, ya, qué rápido, dale, 18 grados, 6 décimas la temperatura, bueno, está fresquito. Diario La Opinión, aprendieron a una pareja por robar una moto y asaltar así a una mujer en el terraplén, un sujeto de 27 años y una joven de 20, fueron detenidos ayer al mediodía por personal de la Delegación Departamental, bien digo, de Investigaciones, bajo la instrucción de la Fiscalía Nº 2 de Francisco Furnari. Se recuperó un teléfono iPhone 8 y una motocicleta Honda, Honda Dac, que estaba en poder de los sospechosos. Hallaron un feto en un micro de Pullman General Belgrano. Atraparon a un sujeto que vendía droga en su casa y por delivery. Dos jóvenes heridos al accidentarse en la rotonda del parque. El día de la violencia, de la no violencia a la mujer, se reunió la mesa de prevención de pergamino. Sport ganó el clausura y es finalista del año. ¿Hablamos de qué? De básquet, por supuesto. El torneo de clausura local tiene dueño y se llama Sport. Más deportes. Douglas reaccionó a tiempo para rescatar un punto ante Depro. Último título del diario La Opinión de Pergamino tiene que ver con el sorteo de nuevas preadjudicaciones de 80 terrenos para el proyecto Solar Estrés. El acto tuvo lugar ayer en la mañana en el Salón Luis Sued del Consejo Deliberante y contó con la participación de vecinos que habían sido convocados por el área local de tierra, vivienda y obra pública social. Muchas expectativas por la continuidad de estos programas que facilitan el acceso a un lote con servicios. Son los títulos del diario La Opinión de Pergamino.